De las canciones por acá en vivo, con mucho gusto de parte de su copa Kevin Saldana en su estilo imparable Compa Barajas, cuéntele bonito carnal Siempre a Don gozando pero siempre listo pa' accionar Una morenita donde quiera me acompañar Piense en la dos veces por si quieren atacar Ustedes saben que hay muchos puteros por ahí Años llevo en el negocio para quererme enseñar He pasando por traiciones hasta con mi familia Y él dice no siempre porque siento un familiar Dímelo cuando hay dinero que hay que reportar Mucha gente ya lo sabe cuando llego a algún lugar Que soy hombre de respeto y que no me cierra acá No me busquen porque me van a encontrar Y que le cale el que le quiera cantar Años llevo en el negocio para quererme enseñar He pasando por traiciones hasta con mi familia Y él dice no siempre porque siento un familiar Y menos cuando hay dinero que hay que reportar Mucha gente ya lo sabe cuando llego a algún lugar Que soy hombre de respeto y que no me cierra acá No me busquen porque me van a encontrar Y que le cale el que le quiera cantar Ahí no más Totalmente en vivo viejones Muchas gracias Gracias.